Hablamos ahora de lo que pasa en el mundo, continúa el intercambio de advertencias y señalamientos en medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán. El primero no descarta una opción militar, mientras que el segundo sigue acusando de espionaje a la Casa Blanca. Ni Irán ni otro actor hostil debe confundir la prudencia y la discreción de Estados Unidos con debilidad. Nadie les ha dado una licencia de caza en Medio Oriente. En Israel y acompañado de Benjamin Netanyahu, Bolton aseguró que detener el ataque días atrás contra objetivos puntuales en Irán se debió a que no era momento para ejecutarlos. No envié ese mensaje, no estoy buscando guerra y si hubiera una habría destrucción como nunca se ha visto. Durante esta entrevista al programa Meet the Press de la NBC, Trump negó haber advertido con antelación a Teherán del desestimado ataque. Vía Twitter, Javad Zarif, ministro de Exteriores iraní, afirma que el pasado 26 de mayo hubo un primer incidente con un dron de vigilancia y ataque de Estados Unidos. Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, informó que viajará a Arabia Saudita y Emiratos Árabes para abordar la crisis regional, producto de los recientes incidentes con Teherán. Un son video...